El café de la cabaña, a mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición 23513. Turquía declara estado de emergencia durante tres meses en diez ciudades tras los sismos van cinco mil cien muertos hasta el momento. Turquía se desplazó tres metros debido a los terremotos. No se reportan mexicanos afectados por sismos en Turquía. Informan que avión de la Sedena partió con equipo y especialistas en rescate a Turquía. Con poemas de Benedetti, Gorostiza y Pellicer, Merino y Adán Augusto inauguran Puente Quintinaraus. Funcionarios, viven su propio éxodo para asistir a inauguración del puente en Quintinaraus, Entla. Estamos a gusto, dice gobernador Merino durante la inauguración del puente. Tengan para que aprendan, le dice a la oposición. El puente de Quintinaraus quita carácter de extranjero a sus pobladores, sostiene el secretario de Gobernación en la inauguración. Adán Augusto anuncia Centro de Salud y Programa de Vivienda para Quintinaraus. No me encampanen, bromea además con tabasqueños que le gritan presidente. Llama titular de Gobernación trasnochados a Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Anuncia que en tres semanas regresará a Tabasco para hablar del plan B de la reforma electoral. Todavía existen, pregunta además Adán Augusto sobre la marcha del PERDE contra la CFE. Instruye AMLO a revisar la situación de erosión en la colonia El Bosque. No queda mucho tiempo para salvar El Bosque, advierte Organización Ambiental. Burócratas salen a las calles a denunciar carencias en el ICED y exigir diálogo con el gobierno. Ambulantes se adelantan a inauguración, se instalan en zona de socavón reparado en Ruiz Cortines. Estudiantes de secundaria organizan peleas callejeras en Deportiva de Tierra Colorada. De un infarto fallece exdirector de Tránsito y Transporte de Tabasco. Activa casa asistencial de centro servicio telefónico para apoyar a menores migrantes no acompañados. Presentan oficialmente a Diana Pérez Mendoza como representante de Paraíso para la Feria. Paraíso añora la flor de oro, dice la alcaldesa Ana Luisa Castellanos. Participa representante de Teapa, Regina del Águila, en Quermés con Causa. Asegura López Obrador que no habrá diálogo con la oposición, pues buscan prebendas y moches. Erogan casi millón y medio de pesos en promocionar a Claudia Sheinbaum en páginas de Facebook. Los ministros no son empleados del presidente como antes, señala López Obrador. La ministra Piña estaba cansada, no quiso pararse. Si se necesita una nueva constitución en México, pero no hay condiciones para crearla, coinciden abogados. Acusan que García Luna pagó sobornos con recursos públicos de Coahuila en complicidad con Humberto Moreira. Moreira por su parte revira y afirma que no ha cometido acto ilícito alguno, jamás existió relación con García Luna, dice. Detienen en Ciudad de México a hermano de Rafael Caro Quintero. Emilio Lozoya obtiene amparo para acceder a carpeta de investigación. Confirma Fiscalía de Chiapas, denuncia por abuso sexual contra Pablo Montero, rechaza que haya orden de aprehensión en su contra. En la entrevista, integrantes del Comité de la Feria Tabasco, las siete de la mañana, tres minutos en los deportes. Turquía suspende toda actividad deportiva tras sufrir terremotos, reportan cientos de atletas bajo los escombros. México blanquea siete carreras por cero a Venezuela y se mantiene en solitario. En el liderato de la serie del Caribe, vinculará bienestar a becarios con Olmecas y con empresas que operarán en el Parque Centenario Orsan. Ya tuve acercamiento con selección nacional, señala Nacho Ambriz. Valencia podría sustituir al Potro Gutiérrez como director técnico del Cruz Azul. El portero mexicano Guillermo Ochoa fue elegido el mejor jugador del Salernitana en enero y recibirá un reconocimiento durante el partido de este martes contra la Juventus. Irregularidades en porterías obliga a suspender partido de Orbelín Pineda en la Superliga de Grecia. La Premier League multa al Manchester City por falta de transparencia. El Manchester City se dice sorprendido por las acusaciones financieras. La Fiscalía Española pide mantener a Dani Alves en prisión. El mexicano Memo Rojas correrá como piloto del equipo Alpine en el Mundial de Resistencia. Y Guess White y Novak Djokovic se mantienen en la cima del tenis profesional. Se lleva a cabo el opening night del Super Bowl 57. Desde Arizona reportan agotados los espacios publicitarios para el Super Tazón 57. Los Celtics de Boston se mantienen como el mejor equipo de la NBA tras vencer anoche 111 a 99 a los Pistones de Detroit. Y Lebron James buscará romper esta noche marca histórica como el máximo anotador de la liga. Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.